¿Qué pasaría si me muero mañana? O sea que... No estoy enfermo ni nada, que nadie se preocupe, no me pasa nada que yo sepa, por lo menos. Pero, ¿qué pasaría si mañana por cualquier motivo me muero? Porque creo que hay algo que todo el mundo hace y es... Todos queremos pensar que nos vamos a morir de viejitos en la cama, que simplemente nos vamos a ir a dormir y que no nos vamos a despertar. Obviamente todo el mundo quiere morir así, o sea, supongo que nadie te va a decir que quiere morir de una forma horrible o otra cosa, pero la realidad es que muy poca gente muere así. O sea, no conozco mucha gente que haya muerto sin más en su cama, sin darse cuenta de nada de lo que ocurría. Creo que uno de los grandes problemas que hay con esto es que no nos planteamos el hecho de que nos podemos morir en cualquier momento. O sea, sí, mañana mismo. No tiene por qué ser cuando tengas 80 años o 90 años o 100 años. Mañana mismo podrían ocurrir... Hay mil motivos por los cuales una persona se puede morir. Podría salir a la calle y me podría atropellar un coche, o podría ir conduciendo y alguien pierde el control de su coche, me pega el mío, podría irme a surfear, pegarme con la tala en la cabeza, perder el conocimiento, ahogarme... Me podría diagnosticar algo mañana de lo que desconocía y me podría morir. Pero siempre nos decimos a nosotros mismos que vamos a morir de viejitos en la cama. Entonces, ¿qué pasa si me muero mañana? Y a mí, si os digo la verdad, no me quita el sueño la forma en la que muera. Creo que cuando hablo de esas cosas, no directamente así, pero cuando hablo de ese tema con alguien, siempre digo, bueno, de algo hay que morirse. Es verdad, o sea, no me quita el sueño pensar cuál va a ser la forma en la que me muera, ni si me va a doler o si no me va a doler, o si es como yo... ¿Qué más da como te mueras si al momento vas a estar muerto? O sea, no... Tendemos a pensar en la forma de morir de una manera como muy... más grande, en realidad. Es más doloroso vivir de una forma que no te gusta que morir de una forma que no te gusta, porque tarda más tiempo. O sea, pero la verdad es que no me he preocupado nunca el tema de cómo me voy a morir. O sea, no me da miedo morirme. Es... Todo el mundo se muere. O sea, eso no hay nadie que no se muera en su vida. Todo el mundo va a acabar muerto. Entonces, eso no me da miedo. Sí que hay algo que me obsesiona mucho más, y es... Efectivamente, si pasa algo y me muero, en vez de morirme con 80 años, me muero ahora, ¿qué he hecho? O sea, que... ¿De qué forma voy a ser recordado? ¿O quién me va a recordar? ¿Me va a recordar a alguien? ¿He hecho algo significativo? ¿O he cambiado la vida de alguien? ¿O de más personas? ¿O he hecho algo bueno con los años que he vivido? ¿No tienen por qué ser, como decía, no tienen por qué ser 90 años o 80? No sé por qué pienso más. Tampoco es que piense más en eso ahora. Creo que es una... Es algo que en el momento en que lo has pensado una vez, has abierto esa puerta, ¿no? Y entonces ya lo ves de una forma distinta. Me da la impresión de que no nos damos cuenta, y por eso digo lo de que a mí me obsesiona mucho si alguien se va a acordar de mí o si voy a ser recordado por algo o voy a hacer algo excepcional en algún punto de mi vida. Creo que no nos damos cuenta de la importancia de nuestros actos constantemente. O sea, no nos damos cuenta de que las cosas que hacemos... O sea, imagínate que en vez de ser una buena persona, decides... O no lo decides, simplemente lo eres, ¿no? No te preocupas y haces alguna tontería por la cual le haces daño a otra persona y justo en ese momento, es el momento en el que se acaba tu vida. Por lo que sea. Te has muerto. Lo último que has hecho es eso. O sea, hay gente por lo que lo último que te va a recordar es eso.